Saludos a todos y bienvenidos a Spark TV por aquí por WAPA.tv Mi nombre es el George y ando con el profesor Rafael Bernabe Un aplauso gente Gracias por estar aquí con nosotros Gracias a ustedes Estamos en la primera vez que estamos invitando a cenar a candidato a la gobernación Estamos aquí, nos encontramos en Chess Muchas gracias En Chess de Punta Las Marías que estamos, ¿verdad? Me estás trayendo a mi viejo vecindario porque yo vivía como dos calles más abajo Aquí en Villa Internacional He venido dos o tres veces Hoy nos vamos a jaltar Yo no puedo comer tanto estos días de campaña Porque no puedo dormir mucho tampoco No puedo ni comer mucho ni dormir mucho Pero se levanta demasiado temprano, ¿verdad? Me levanto temprano, mañana me tengo que levantar tempranísimo para ir para Mayagüez Así que un día largo y otro día mañana Y eso va a seguir así Eso sigue así hasta el 8 de noviembre Exacto, eso es lo que iba a decir Las elecciones están a la vuelta de la esquina Sí, pero son días, los días que faltan son los más intensos Exacto Entonces, literalmente, desde que uno se despierta hasta tarde en la noche Como ustedes me tienen aquí ahora, a estas horas Perdón Hablando sobre No, no, no Perdón Entonces, realmente es muy grato Este, quería preguntarle Ha sido un año sumamente importante para candidatos independientes en Puerto Rico ¿Cómo usted ve eso dado a cuatro años anteriores donde siempre sale uno que otro candidato Pero no tenían la fuerza que están teniendo hoy día? Bueno, yo creo que habría que regresar a las elecciones del 2008 En que se dio el primer fenómeno de un partido nuevo Que fue el partido puertorriqueño por Puerto Rico Del compañero Rogelio Figueroa ¿Ese era el del Coquí? El partido del Coquí Yo creo que hay que, independientemente de las diferencias que uno pueda tener con el compañero Rogelio Figueroa Hay que reconocerle el trabajo pionero que hizo en ese campo Que inscribió ese partido Obtuvo más de 50 mil votos Estuvo muy cerca de quedar inscrito Tuvo un impacto considerable Y yo creo que eso abrió el camino Nosotros, los compañeros que habíamos Los compañeros que después fundamos el partido del pueblo trabajador Habíamos pensado desde hace muchísimo tiempo Que hacía falta un partido que representara las luchas sociales que se dan en nuestro país En Puerto Rico constantemente, si tú miras el periódico Hay luchas ambientales Hay luchas de los trabajadores Hay luchas de los derechos de la mujer Hay luchas de la comunidad LHBTT Hay exigencia de los pequeños comerciantes Hay exigencia de las profesiones De los abogados De diferentes sectores Y todos esos grupos, nos parece a nosotros Necesitaban su propio partido político Ahí fue que planteamos la necesidad de crear el partido del pueblo trabajador En estas elecciones Bueno, en las pasadas elecciones tuvimos el fenómeno de que tuvimos tres partidos nuevos El PPR, que ya había participado la vez anterior El MUS, el Movimiento de Unión Soberanista Y el PPT, que participó la primera vez Usted fue el único que sobrevivió de eso Nosotros somos gente Yo siempre lo planteé Que somos gente que estamos muy comprometida con las luchas sociales Lo estábamos antes de crear el PPT Participamos en las elecciones Y yo insistí que nosotros íbamos a continuar Trabajando después del 2012 Y así fue el caso En estas elecciones Se ha dado el fenómeno nuevo De los candidatos independientes Con una fuerza considerable Y yo sobre eso Precisamente a la luz de las últimas encuestas Que los periodistas me preguntan mi opinión Yo creo que hay dos aspectos en ese proceso Uno, yo creo que hay una cosa que es tremendamente positiva Las encuestas indican que 26%, puede que sea más Pero las encuestas dicen 26% de los electores en este proceso del 2016 Están considerando o piensan votar por opciones que no son El Partido Nuevo Progresista o el Partido Popular Y eso es un hecho extraordinario y positivo Que una cantidad creciente de personas Se están apartando de los partidos tradicionales Eso quiere decir que la política tradicional en Puerto Rico La política monopolizada por esos dos partidos La política en que solamente se consideraba con seriedad A esos dos partidos Está terminando Y eso es buenísimo que así sea Evidentemente el Partido del Pueblo Trabajador Dentro de ese ámbito De las nuevas opciones Todavía la realidad, lo dicen las encuestas Nosotros no escondemos la realidad No es la opción preferida Nosotros insistimos que el país necesita un proyecto colectivo Yo respeto mucho a los candidatos independientes Pero yo no creo que los problemas de Puerto Rico Los pueda solucionar ningún individuo Yo por eso nunca, tú nunca me oyes a mí diciendo Voten por Bernabe Que Bernabe va a arreglar los problemas de Puerto Rico O vamos a construir un movimiento Alrededor de la figura de Rafael Bernabe Yo creo que necesitamos proyectos colectivos Que escogen candidatos Y que se perpetúan más allá de los candidatos En las próximas elecciones el PPT va a existir Yo estoy seguro Pero estoy seguro que el candidato no va a ser Rafael Bernabe Será otra persona Y yo quizás sea candidato para otro puesto Así que entonces, lo que necesitamos son movimientos Y movimientos me parece a mí Vinculados a los que nunca han gobernado en Puerto Rico Que son los asalariados y asalariadas Los pequeños comerciantes Los profesionales Y no los grandes intereses económicos Que controlan los dos partidos Ven acá, una cosa Y como usted es profesor Este, ha vivido esto Imagino muchísimas veces La situación de la IUPI Cada vez que hay un problema económico Vienen, van directamente a la IUPI Recortan, se forman 40 revolucionarios Los estudiantes son los que sufren esto ¿Cómo si usted fuera gobernador Podría resolver ese problema De que la IUPI no la tocaran para nada Y los estudiantes no tuvieran que tener ese problema De tener que estar quitándole becas y fondos Y corte aquí, corte allá? Bueno, los recortes que se dan en la Universidad de Puerto Rico En los años recientes no son excepcionales Son recortes que se han hecho en todo el sector público en Puerto Rico Que a nuestro modo de ver Tienen un efecto negativo en esos servicios públicos Y en toda la economía del país Una de las cosas por las que el gobierno Ha estado recortando fondos a la Universidad de Puerto Rico Y a otras agencias Es para pagar una deuda insostenible Que nosotros planteamos desde enero del 2014 Que había que dejar de pagar esa deuda Aquí vamos a llegar al impago De todas maneras Como efectivamente Y en vez de seguir erosionando Los servicios públicos en Puerto Rico Los planes de pensiones Para pagar una deuda insostenible Había que suspender los pagos Y obligar a los bonitas a sentarse a renegociar esa deuda El gobierno no hizo eso Continuó imponiendo medidas de austeridad al pueblo Como la crudita Como el aumento del IUPI Como los intentos de aumentar la matrícula en la universidad Como la congelación de plazas en diferentes agencias Todas medidas que afectan negativamente al pueblo trabajador Para pagar una deuda insostenible Así que nosotros planteamos que tenemos que renegociar esa deuda El otro elemento es que nuestra economía no crece El gobierno no tiene recaudos porque la economía no crece Y sin embargo el gobierno insiste en mantener una política económica Que permite que ganancias que se generan en Puerto Rico Entre 30 y 35 mil millones de dólares en ganancias que se generan en Puerto Rico Se vayan de Puerto Rico Como se van de Puerto Rico no generan crecimiento económico en Puerto Rico Y no generan recaudos del gobierno en Puerto Rico Y el gobierno tiene dos opciones O reevaluamos esa política Y recuperamos parte de esas ganancias que hoy se fugan Para reinvertirlas en el país Para que nuestra economía pueda desarrollarse O mantienen esa política En cuyo caso no tenemos dinero Entonces tenemos que recortar la universidad y muchas otras cosas Así que nosotros planteamos Tenemos que renegociar esa deuda Y tenemos que reevaluar esa política económica Profesor, quería preguntarle ¿Cómo usted ayudaría a levantar a los pequeños negocios Y a las personas que están apostando ahora mismo A la agricultura en Puerto Rico Y llevarlos al próximo nivel? Claro, eso para nosotros es un tema fundamental Si tú miras el programa del PPT desde sus inicios El tema de la agricultura, el desarrollo agrícola Es un aspecto que hemos enfatizado muchísimo Puerto Rico importa alrededor del 85% de sus alimentos en la actualidad Nosotros hemos abrazado el concepto de la soberanía alimentaria Que es un concepto que elaboró el movimiento Vía Campesina Que es un movimiento de campesinos internacionalmente Que va un poco más allá del concepto de la seguridad alimentaria La soberanía alimentaria plantea que los países Tienen que hacer un esfuerzo por producir la mayor cantidad posible Dentro de lo razonable de los alimentos que consumen Y Puerto Rico era hasta la década del 40 del siglo pasado Hace no tanto tiempo Un país agrícola Es decir, tiene un gran potencial agrícola Y azúcar también Claro, y era una agricultura que quizá no era la mejor Era una agricultura de monocultivo Una agricultura controlada a corporaciones Que no es la que queremos Pero era un país agrícola Tiene un gran potencial agrícola todavía hoy A pesar de la destrucción que ha habido de terrenos cultivables Que es una cosa terrible y que en buena medida es ya irreparable Pero con los terrenos que todavía tenemos Podemos desarrollar una agricultura Pero no queremos cualquier agricultura Porque tú puedes tener, como te planteé Una agricultura que sea muy destructiva del ambiente Muy destructiva de la tierra No queremos eso Nosotros apostamos a un proyecto agroecológico Que han planteado diferentes movimientos en Puerto Rico Tira para acá, sin miedo, sin miedo Yo hablando de agricultura Y aquí está la, no te preocupes Muy bien Esto es diantre Yo espero que mi equipo de campaña nos ayude a comer De todo eso que han traído ahí Yo creo que ya están comiendo del otro lado allá La verdad que está Yo no duermo esta noche Una gran abundancia Ya saben Muchísimas gracias Estamos en Chess En Punta Las María Y esta es la jartera de los Sí Yo respeto mucho Yo respeto mucho a los vegetarianos Conozco muchos vegetarianos Pero tengo que Tengo que alegrarme De que en este caso No lo soy Este, si no Yo estoy A la madre Está bien fuerte Está bien fuerte Empieza tú ahí ¿Por qué? Empiezo yo Usted es el invitado Escoja lo que usted quiera Pero, Dios mío Ahí hay para Apaga la cámara Mira para allá Apaga la cámara Que ya le he Tire aquí un Vamos a coger uno de estos Sí, chacho Muy bien Yo ya me llené con los ojos Todavía no sé cómo Vamos a caerle arriba Yo voy a coger uno de estos amarillitos Hay dos tonos ahí si quieres Sí, fíjate Yo prefiero los amarillos Voy a hacer con el profesor Voy a coger lo mismo Yo no sé cómo yo hablar De agroecología ahora Comiéndome esta salchicha aquí Pero bueno Vamos para adelante Esto es casi Atkins